qué onda guachín cómo anda manga y simulacro cabeza de poronga diablo señorita cómo están gente venidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar mis materiales de dibujo que es un vídeo improvisado porque no sabía que no sabía que subir no sé qué dibujo subir porque subí una encuesta a mi encuesta de instagram que si no me seguiste voy a dejar mi instagram acá para que sigas y bueno empezamos con mis materiales de dibujo bueno acá si no venimos al también escritorio acá tenemos bueno el cablero auricular mis auriculares y acá adentro tengo una tijera tengo otra tijera y después tengo un montón de cosas y voy a cambiar de plano porque seguro que este plano es una mierda bueno empezamos y como primer material que tengo a mano va a ser estos lápices que son peruanos lápices peruanos y van a decir que si hubiera un son de perú que también tiene pues es un pero tú siempre mentís a ser son de perú no sé que acá dice oscu dice cusco ahí no sé si se ve capaz que se ve mal pero ahí dice dice cusco bueno cuestiones son de están los pisos peruanos que me regaló un amigo cuando se fue de viaje a perú y él sabía mucho que me gusta dibujar así que me trajo esto así que si está viendo te mando un beso y un abrazo y esperamos espero poder juntarnos muy pronto porque se van a ver si no lo juntamos así que bueno pasemos al segundo material como segundo material tengo el sacapuntas el normal el sacapuntas normal que todo el mundo tiene y gomas estas dos gomas que esta y que está hecha mierda fue una goma nueva y ahora miren cómo está después pasamos a estos que tengo por acá que son que los tengo acá y los voy a ir sacando y se los voy a ir mostrando como primer como primero del del potecito del vaso tengo estos 6 si se les puede decir remarcadores o microfibras que como se dice acá en argentina que son de colores como ven y este este es el diseñador que yo uso la marca firgo como siempre lo digo y tengo otro que lo había usado pero como que se yo se ve que me estafaron así que bueno no lo sea y tengo estos cuatro que son de colores que los uso uso mayormente cuando todo que sea algún efecto que tenga mucho contraste una cosa así pero no lo utilizo tanto como me gustaría tengo estos estos cuatro sharpies como en uno escuchamos dos son dos son de de punta fina como en dos son de punta cabeza creo que los dos ya están bastante gastados porque lo estuvo usando mucho bueno uno es color azul y otro color verde tampoco tiene mucha ciencia al tónico después estos dos pirones negros que ya los han visto así que tampoco voy a dar tanta vuelta lo único que les puedo decir es que si tienes una hoja de bastante gramaje no tendría que tener problema con esto ya que no te va a dejar atrás de la hoja en la marca ya que esto traspasa como es permanente y es de 2,4 milímetros de la marca la marca travis después segundo material que tengo acá tercero tercero así que no sé contar estos lápices de grafito que me compré para hacer realismo de la marca de la marca gold faber son faber castell pero son para para coso para grafito si se llega a ver bueno uno es un 4h y el otro un 5b y los h son los más claros y los b son los más oscuros los h tienen la como decirlo la característica de que son bastante duros las puntas y es difícil borrarse y los b que son bastante blandos y es más fácil borrar debido a que son muy oscuros bueno después tengo estos dos pinceles que los tengo para un material que más adelante lo demostrar pero como pero como no lo uso tanto que posiblemente si te quieren puede traer un dibujo a algún se le dice a temperas o si a temperas porque no tengo acuarelas porque acá las acuerdas que sacan que sacan un riñón y unos y medio así que bueno tengo este que uso mayormente para sacar el resto de lápiz por encima o de la goma para no mancharlo con mi suciedad y este el alargar lápices maestro que lo hemos dado hace como 20 años acá está mordido porque lo mordia yo cuando yo al colegio yo creo que fue de acudida primaria el porta minas que no tengo minas tendría que ir a comprar y otro pincel que me olvidé mostrarles que es más fino y acá les se los muestro por orden de de largo a más después como como en el segundo tarro que es este en el otro frasco tengo todos los lápices para castell que ven usando desde el principio del canal bueno acá tengo un infiltrado que es un lápiz big pero como el color que se me había terminado tuve que optar por sacarlo de otro que es el que me está sosteniendo el celular mejor dicho así que ahora lo saco y se los muestro para que ven tengo un montón de lápices variados de lo que eran marca big otra marca no me acuerdo las marcas pero había unos lápices que no tenían marca otro fabricante chiquititos que no solamente si los quiero tirar o sacarle la mina de color para difuminarlos sobre el dibujo lo saco pero son lápices mezclados que no tienen marca y los quise dejar ahí no tiene mucha ciencia tampoco y bueno después en la cartuchera roja que le dije que tenía los lápices peruanos y todo eso tengo las dos etiquetas y como ven esta es la vieja y esta es la nueva así que no tiene mucha ciencia después pasamos al papel que como ven los tengo acá cortados son un montón de hojas a cuatro cortadas a la mitad porque es un consejo que me dio en un grupo de instagram que me ayuda bastante dándome consejos y tal y me dio el consejo de que parta la hoja a cuatro a la mitad para así el color se ve más saturado y puede usar mayor cantidad de color ya que si la hoja muy grande no no voy a poder aprovechar de 100% el color así que bueno son hojas de 106 gramos todas como el tengo un montón tengo no sé si más de 30 hojas cortadas a la mitad así que bueno esos son los materiales que se ven a la vista porque cuando yo entro a mi pieza habitación barra cuarto barra recámara de mi sermente mirando se dice distinto pero acá en el caso argentina al entrar a mi pieza se ven estas cosas arriba de la mesa de trabajo así que bueno ahora vamos a pasar a los lápices de colores a los pasteles al óleo y a la cajita de delineadores y por último a las temperas y ya con eso finalizamos el vídeo y no los molesto más y bueno gente acá los tengo los tengo a todos pero es que me los apoya como da en la mano pero es que en realidad son bastantes cosas tengo acá los lápices colores que yo uso que ven todos en la versión que son los color peps uno de uno de 12 que es el que está más hecho a mierda y que el primero que me compré y con este lo empecé a usar en el vídeo de goku ultra instinto imperfecto que si no lo viste te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que le des clic y lo veas o si no pasate por el canal y buscáralo tengo este que es el más nuevo que tengo la adquisición más nueva que hice hace poco de los 36 piezas de color peps que son bastante cremosos más de los que uno diría y que tienen una facilidad a sacar puntas que es muy difícil se te va a partir la lámina de este lápiz y que son resistentes y tienen una garra ahí triangular para que lo puedes agarrar bien en tus dedos de ni homo que tienes que te más es mejor dicho después en cuanto a estilógrafos barra de delineadores tengo estos de la marca filigo como el de 10 de 10 unidades para que me duren y no tendré que ir a comprar a cada rato después como ya todos saben tengo los pasteles al óleo que son de la marca en revés y la cualidad que tienen estos 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 pasteles callones como les digas es que se difuminan muy fácil si se hace con una servilleta o algo que sea bastante bastante duro o bastante espeso por así siguen y otra cualidad es que cuando vos lo difuminas es de que se opaca mucho el color y pierde un poco de intensidad pero creo que le da el toque ¿no? de lo bueno que es el material y que se difumina bastante bien creo que por el último material que voy a mostrar y que tengo son estas témperas colares que me compré como que me compré para pintar un dibujo de Itachi que hice un cartón pero no es que nunca termine de hacer porque soy un vago y después no tengo nada más para mostrarles este ha sido todo el video espero que les haya gustado les repito que si no estás suscrito te puedes suscribir al canal activar la campanita y dejarme un comentario que quieres que busque para el próximo video para así yo saber que te gusta mi contenido y saber que querés que dibuje así que bueno no lo molesto más espero que el video les haya gustado y nos veremos y hasta la próxima antes de terminar el video les quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo a Joaco El Capo muchísimas gracias por todo tu apoyo en todos los videos